Aloe nopsis, viene de África Sur, descubierto en el año 1926. Se traduce del latino como parecido a aloe. Florece desde octubre hasta febrero a partir de cuando cumple 3 años. Y las flores huelen muy muy bien. Suelo ideal 70% tierra de cactus, más 10% humus de lombrices, más 20% de cerames. Maceta ideal 7x7 cm onda. Trasladar una vez en 2 años y solo para cambiar la tierra. Tiene las raíces largas. Luz en invierno en plena sol. En el verano mucha luz pero sin sol directo. Riego más vale que se seca que se hunde. Todas las problemas que tiene es por riegar demasiado. Abono una vez por el año, en octubre, diluido a la mitad. Si lo subes un poco al nivel de la tierra, da más rocetas. Crearlo de las semillas es un proceso lento y complicado. Y con esquejes va bastante bien. Y con esquejes va bastante bien.